Señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube iba Marcel Durán Fernández, cordial bienvenida. Tuvimos un pequeño receso en cuanto a emitir periodismo en cuarta dimensión, pero en esta semana nuevamente está al aire este programa creado en la década de los 70 en Radio Estación Electra en Potosí, Bolivia, y hoy se difunde a nivel internacional a través de Facetas. Tenemos al otro lado de la imagen a Álex Armando Ríos de Mendoza en La Paz, Bolivia. Bienvenido Armando a Periodismo en Cuarta Dimensión. Para ti un saludo cordial Iván, retomando nuestras actividades periodísticas y para nuestros amigos que nos siguen habitualmente, igualmente otro saludo. Creo que había que ingresar directamente al programa. Perfecto. Y se me ocurre plantear una pregunta. ¿Quién va a decir Bolivia? ¿Dónde estamos dirigiéndonos como nación, como Estado? ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo actualmente? Dos cosas que se me ocurre plantear de principio. En las pasadas horas, considerando que existen cuatro recursos de amparo que están frenando prácticamente la bendita elección judicial vía voto ciudadano, se les ha ocurrido a uno de los representantes nacionales plantear la dictación de una ley que frene, dice definitivamente, los amparos para que vaya adelante la elección judicial. Y por el otro lado, hace unas semanas no más, cuando se estaban escenificando en La Paz las protestas de los médicos para evitar la consideración de la ley de la jubilación, amenazaron con tomar la Asamblea Legislativa. El amparo constitucional es una garantía de seguridad para toda la ciudadanía y es un precepto constitucional. Una simple ley aprobada en la Asamblea podrá dejar sin efecto semejante, digamos, disposición legal que garantiza plenamente a todos los ciudadanos y por el otro lado, así se llame Central Obrera Boliviana, tendrá la facultad para allanar la Asamblea Legislativa a objeto de presionar para que se emitan determinadas leyes, estamos en camino directo de la desinstitucionalización del país. Perdóname este error. ¿Qué dices tú, Iván? Bueno, no era más que lo correcto, es lo más atinado que tú has mencionado al comenzar el programa de hoy. Cuo Vadis, Bolivia, ¿dónde vas, Bolivia? De verdad, es una pena, es una vergüenza, porque enseguida voy a emitir, hacer una relación con algunos hechos históricos, pero de manera breve. A ver, vayamos por el comienzo. Entre comillas, hacer una ley, sancionar una ley, luego promulgar una ley, disque, para frenar los amparos constitucionales, no hay un calificativo, para calificar, valga la reiteración, esa especie de ignominia, esa especie de error, de ignorancia, no diré a su opinas, sino otro tipo de ignorancia, que se le ha ocurrido a ese señor parlamentario. Primero, el amparo constitucional es parte de la democracia en un Estado, porque el amparo constitucional, al final, es un instrumento jurídico, legal, es un recurso, precisamente para restituir la vigencia de la ley del mandato constitucional. Un mandato constitucional que tiene relación con la democracia, y esta democracia que tiene relación con la institucionalización de Bolivia. De manera que me parece un contrasentido, un horror y aún un error, hablar o proponer ese tipo de acciones. Pero esto veía venirse porque mi posición al respecto, estimado Armando, siempre es la misma. Es que el gobierno, si ya se ha dado cuenta, el movimiento al socialismo, que llevar adelante elecciones en el órgano judicial es la aberración más grande que pueda estar sucediendo en nuestro país. Claro, me dirán, está en la Constitución, evidente, hay que respetar. Pero ahí está la incongruencia. Ahora, con respecto a que, lo digo con todo respeto, la central obrera boliviana vaya a tomar la asamblea legislativa, me trae recuerdos a lo que ocurrió en 1970, con la famosa Asamblea Popular del Pueblo, cuando estaba el general Torce en el poder. La COF prácticamente manejaba todo y ahí están los resultados. Yo pienso que han de tomar un poco de conciencia y serenidad, porque el cuovadis que tú dices, estimado Armando, es una muy buena pregunta. Así, preguntándonos dónde vamos, la respuesta sería, estamos yendo al despeñadero. Ese es mi punto de vista, estimado Armando. Perfecto. Con esa introducción, vayamos al fondo del programa. Tres cosas están, digamos, en la agenda noticiosa del país. Primero, en vísperas del primero de mayo, el incremento salarial dispuesto por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, el proceso penal que la agencia del litio o la administración del litio ha planteado ante los juzgados penales, dice que para que esta entidad pase a la normalidad, digamos, haciendo que se castiguen ciertas conductas que se califican de antieconómicas para el Estado. Primer aspecto. El segundo, que se ha producido una muerte insólita de la noche a la mañana, recordándonos lo que ocurrió en el país hace meses atrás. ¿Recuerdan ustedes el caso del Banco Fácil? El interventor, cuando estaba cumpliendo sus funciones, de la noche a la mañana apareció muerto. En este caso se dice suicidándose. Y en este otro caso, precede a la muerte la aparición de una carta póstuma donde el señor Montenegro, exgerente general de esta empresa, hace una serie de consideraciones y da a entender de que para evitar la humillación a la que se le tendría que someter, él tomaba una drástica decisión y pedía al final perdón a sus propios familiares por causarles este dolor. ¿Será esto tan evidente? La pregunta queda flotando. Y finalmente, la dictación del Decreto Supremo 5143, que ha determinado la transformación de la entidad denominada Derechos Reales, es que ahora pasa a ser una especie de entidad híbrida. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora interviene, digamos, en su funcionamiento, el poder judicial, del cual siempre ha dependido, y finalmente el poder ejecutivo, que mete sus manos a todo el proceso de funcionamiento de Derechos Reales. Vayamos a considerar el primer aspecto, Iván. La primera falla, ¿cuál es el justificativo para que el gobierno nacional, no sé si siguiendo las presiones de la Central Obrera Boliviana, exima de su participación a la empresa privada a objeto de que, digamos de consenso, conociendo todos los antecedentes, se pueda llegar a ese pretendido aumento que ocurre todos los años? No es que nosotros podamos expresar nuestro criterio de que estamos en contra de que se reajusten haberes cuando precisamente las necesidades lo exigen. Pero no nos olvidemos que ahora nos encontramos en el desarrollo de una crisis económica que ya no se puede ocultar en el país. Y por el otro lado, se exime de la participación, decíamos, de la empresa privada, siendo así que es ella, la empresa privada, la que tiene que sufrir el impacto de esta disposición legal. Alguien ha dicho y con mucho acierto de que resulta muy fácil meter la mano en el bolsillo ajeno para disponer de los recursos a su regalado gusto y crear una especie de incertidumbre primero y, por otro lado, asestar duro golpe no solamente a la empresa privada como tal, sino, por ejemplo, a la mediana empresa, a los pequeños emprendimientos que sabemos muy bien son sacrificios de personas que, digamos, entre dos o una sola persona emprenden precisamente empresas para llevar adelante actividades de carácter económico que favorecen al Estado y que favorecen también a los trabajadores bolivianos. La pregunta sería la Central Obrera Boliviana defiende realmente a los trabajadores bolivianos porque no nos olvidemos también que esta disposición legal del aumento solamente favorece a determinados sectores. Nos preguntamos ¿los jubilados se benefician de esta disposición legal? ¿No tienen las mismas necesidades que cualquier ciudadano en el país? Creo que esto nos tiene que llevar a una serena reflexión, Iván. Perfecto. Simplemente voy a dar mi punto de vista sobre ese punto, valga la reiteración, recordando al país que, lamentablemente, el gobierno del movimiento socialismo, en el primer gobierno del señor Evo Morales y ahora con Luis Arce Catacora. A pesar de que el Estado boliviano es signatario de acuerdos internacionales con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, y donde se expresa que en el tema de la regulación salarial, en el tema de nivelación salarial, etcétera, etcétera, que es normal que se dé en los países, en muchos países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, a comienzos de año, para esto ponerlo, tomarlo en cuenta en el presupuesto general de la nación, es normal que haya acuerdos, pero esos acuerdos, reitero, de acuerdo a las recomendaciones de la OIT, necesariamente deben contemplar la participación de tres sectores, el estatal, el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Esa es una especie de triada económica-política que hace que las funciones del derecho del trabajo, del contrato de trabajo, de los convenios colectivos de trabajo, etcétera, etcétera, funcionen adecuadamente y con mayor razón esto se tiene que dar cuando hay acuerdos salariales, como en el caso presente, que debería ser lo normal en Bolivia. Pero, desgraciadamente, todos sabemos que en Bolivia el movimiento al socialismo solamente se ha ocupado de gobernar políticamente con una sola mira, o sea, una posición estrictamente socialista basada en la dictadura y entonces no se toma en cuenta el sector empresarial cuando, como tú muy bien lo has afirmado, es también el sector empresarial el que produce y las voces de reclamo, de protesta ya se han hecho esperar en muchos lugares de Bolivia, en Potosí no es la excepción, por ejemplo, la Confederación de Empresarios Privados de Potosí ha manifestado que este incremento unilateral va a significar el cierre de muchas empresas y a nivel nacional acabo de recordar en este momento también los empresarios se han dicho que tendría que darse entre comillas determinadas facilidades de pago porque este incremento unilateral que va a dar lugar al cierre de empresas privadas que dan trabajo también va a dar lugar necesariamente a que se tengan que pagar indemnizaciones por despido entonces es lamentable el gobierno no está actuando dentro del marco institucional y solamente por dar crédito por dar el lugar político a la central obrera boliviana que se ha convertido en un maravilloso aliado del gobierno olvidando sus fines estrictamente sindicales ahora está en función del gobierno y este es el resultado es un total despropósito estimado al mando que se hayan fijado incrementos salariales sin la participación de la empresa privada y recordando que hay acuerdos internacionales a través de la OIT lo reitero antes de concluir esta mía locución en donde se exige que en el tema salarial en los países los países signatarios y Bolivia lo es tenga que intervenir la parte estatal la parte patronal o empresarial y la parte de los trabajadores ese es mi punto de vista y lo que llama la atención para digamos poner el punto final a este punto se dice y se ha reiterado mucho de que no es una medida política entonces ¿qué clase de medida es? si solamente se está cediendo a las presiones políticas el subsecretario o viceministro del presupuesto dice que el asunto ha sido profundamente estudiado que no va a afectar a la economía y sin embargo los precios siguen subiendo el sector del transporte ha manifestado que este aumento va a incidir en sus costos y por lo tanto existe la posibilidad de la elevación de tarifas el gobierno nacional la central obrera boliviana han pensado en todas estas consecuencias dejamos el signo de interrogación vayamos al otro asunto se habla de que la empresa del litio actualmente ha tenido o soporta más bien una serie de dificultades habiéndose evidenciado un daño económico en el orden de los 500 mil 500 millones de bolivianos y como no puede ser de otra manera se han buscado chivos expiatorios el ex ministro de minería el ex gerente general de la empresa y se dice que 11 funcionarios más a muchos de los cuales se ha determinado detención domiciliaria y a otros a uno o dos que ya están digamos soportando la detención preventiva creo que nuestro ánimo no especula no es especular sobre cosas que digamos tienen un carácter esencialmente técnico pero quiero plantearte Iván digamos esta especie de interrogante también cuando sabemos que digamos la primera fase en la explotación de la empresa del litio se había determinado la construcción de piscinas de evaporación solar a objeto de que la producción siguiera su curso normal la carta póstuma a la que hacíamos referencia suscrita por el señor Montenegro falecido actualmente manifiesta que de la noche a la mañana a partir del año 2019 quienes estaban regentando esta empresa cambian el proyecto dejan sin efecto la aplicación de las benditas piscinas de evaporación solar y se utiliza otro método el de la extracción directa del litio el más profano yo entiendo de carácter técnico se pregunta si se ha cambiado el objetivo si se ha cambiado el método de la explotación no significan de que estas piscinas de evaporación han dejado de mantenerse por mucho tiempo de que las mismas no han sido atendidas como correspondía lo que precisamente dio lugar a que se presenten esas rajaduras rajaduras que se manifiestan de que todas ellas no cumplan su función y finalmente estamos en esta noche de interrogaciones acaso esta cuestión del mantenimiento no estaba a cargo de las de los actuales administradores de la empresa del litio son cosas que realmente saltan a la vista y que determinan que el proyecto global de la explotación del litio realmente creo que es una aventura que nos está saliendo muy mal porque algún entendido en la materia decía que Bolivia se ha atrasado en tomar el tren del litio y creo que tenía o tiene más bien mucha razón ese es mi punto de vista Iván sobre este problema lamentablemente Bolivia a través del gobierno del movimiento al socialismo en este tema de la explotación de los recursos de litio como tú dices se ha quedado atrás pero por qué se ha quedado atrás porque desde el primer gobierno de Evo Morales porque este proyecto no hay que olvidar que ha empezado ahí porque ahora cuando uno lee la prensa se entera por los medios de comunicación y se escucha hablar muy libre suelto de cuerpo a muchos ex funcionarios del gobierno de Evo Morales incluyendo al expresidente parecería que el proyecto hubiese comenzado de cien en la gestión de Luis Arce Catacora es decir el dos mil veintiuno desde el primer día que estuvo en el poder pero lo que hay que aclarar es de que este proyecto ha comenzado en el gobierno de Evo Morales el primer aspecto segundo aspecto yo veo que al igual que muchos otros proyectos en Bolivia y como tú dices no soy tampoco técnico no podría aventurarme a hablar de manera técnica pero considero que este proyecto ha tenido más un carisma político partidista no ha tenido un contenido técnico porque en esto de las piscinas no somos entendidos pero creo que cualquier persona común y consciente como somos nosotros puede darse cuenta de que cuando hay un cambio en la dirección jurídica técnica de un contrato pues las cosas varían y debidamente hay pues un un perjuicio económico al Estado y finalmente llama la atención y lo decimos siempre con el mayor de los respetos primero el suicidio entre comillas del en el caso del banco fácil de un funcionario público un funcionario bancario de conocida trayectoria ahora el suicidio de un exgerente yo la verdad me sentió muy sorprendido como seguramente el resto de la población boliviana pero resulta un poco raro yo lo digo esto con con todo respeto que ese funcionario haya firmado una nota una carta póstuma como se llama que ha sido registrada en computadora no ha sido de su puño y letra y luego lo ha firmado y ahí al lado de la firma decía soy inocente es posible eso no podemos eso aseverar pero crees tú que en el mundo y lo digo siempre con todo respeto pero habrá en el mundo alguna persona que teniendo ese problema llegando al máximo de la desesperación se quiera suicidar y antes haya hagas registrar en una computadora esa nota póstuma porque si uno está desesperado por lo menos pienso yo por la desesperación valga la reiteración agarrar un lápiz y poner una hoja lo que piensa en su carta póstuma no sé hay preguntas que no van a tener respuesta pero me parece muy raro todo lo que sucede porque si el señor que se ha suicidado como tú has manifestado y como hemos leído en la prensa tenía conocimiento de estos cambios de estas fallas no entiendo cómo ha adoptado la posición de suicidarse más al contrario obviamente que a nadie le gusta estar encerrado pero más al contrario podía haber asumido su defensa y demostrar que su gestión fue de la más prístina como se dice pero en fin a veces no entendemos la naturaleza de los seres humanos ese es mi punto de vista al respecto estimado Armando si eso significa de que estamos precisamente transitando un camino completamente equivocado ¿dónde vamos? ¿cuál va a ser digamos la culminación de toda esta serie de desaciertos? ahora esto del litio ¿dónde va a quedar? ¿el país tendrá alguna perspectiva cierta para que todos estos recursos realmente beneficien al pueblo boliviano? bueno de acuerdo al planteo que te había hecho inicialmente nos quedaría considerar el decreto supremo 51 43 referido a la reforma del sistema de derechos reales en el país que sabemos muy bien especialmente los abogados se origina digamos en una ley del siglo pasado el año 1870 si no estoy equivocado si me permites es la ley del 15 de noviembre de 1887 nada más evidentemente de la noche a la mañana nos sorprenden con la dictación de un decreto supremo que obviamente ha dejado sin efecto una ley la primera falla ¿será posible que un decreto supremo derogue una ley de la república? primer aspecto a considerar segundo de que en la nueva conformación se hace mucho énfasis en el registro de la propiedad alguien ya ha manifestado y con justa alarma de que parecería que el gobierno nacional que sabemos es de corte socialista tendría la posibilidad de controlar la propiedad privada de las personas no nos olvidemos que anteriormente ya circulaban rumores de que era prohibido en la sociedad boliviana tener uno dos o tres inmuebles en propiedad particular no estará persiguiendo esta nueva norma legal ese camino entonces quedan muchos aspectos que creo que hay necesidad de considerar con un poco más de calma a título de innovación tecnológica ocurre que ahora el sistema de derechos reales que siendo una facultad del órgano judicial va a tener una directa participación digamos en este aspecto de la tecnología de parte del poder ejecutivo no es también una incongruencia no es una abierta intervención de un poder del estado en el funcionamiento de otro órgano del estado que sabemos muy bien que constitucionalmente tiene completa independencia creo que la ciudadanía tiene por qué estar alarmada Iván que te parece si en los minutos nos quedan pocos minutos para culminar el programa en este momento al margen de los recursos legales al margen de las incongruencias legales un decreto supremo queriendo destruir queriendo modernizar una ley del siglo 19 una total incongruencia pero al margen de todo eso creo que debemos comenzar una especie de revolución cultural junto a los ciudadanos hombres y mujeres de Bolivia para hacernos carne del contenido de este tipo de disposiciones porque en Bolivia la mayoría de la gente incluyendo los que están en el momento del socialismo conocen valoran y defienden y lo van a hacer siempre la propiedad privada y no creo que haya algún socialista que cuando le toque algún problema con su propiedad inmueble pretenda relacionarse o caer directamente en los efectos jurídicos de este tipo de decretos eso es por una parte vamos a defender siempre la propiedad privada porque ese es un derecho humano y el otro tema es de que creo que parece que está faltando siempre plata en Bolivia eso lo podemos ver en todas partes hay falta de dólares la inflación ya nos está comiendo en los medicamentos por ejemplo y hay una inflación pequeña y hay una subida de precios porque se importan en dólares los medicamentos pero creo que me parece que con este tema de este decreto supremo del 51 43 el gobierno también está viendo una buena forma de que le ingresen recursos económicos y creo que como he dicho hace algunos segundos tenemos que tomar conciencia de esto y comenzar la revolución cultural para cambiar esto porque la verdad estas incongruencias a veces ya no dan ganas de analizarlas porque legalmente está establecido cuál es el camino que se tiene que seguir pero si tenemos un poder judicial controlado no sé a dónde vamos a ir por eso tú correctamente dijiste UOVADIS Bolivia minutos finales Armando yo quiero agradecerte por tu participación y la verdad el tiempo es muy corto aquí en los medios de comunicación creo que vamos hay necesidad de seguir hablando conversando al respecto para que la ciudadanía para quienes nos ven de manera semanal vayan tomando conciencia de que estos problemas en la pregunta de UOVADIS Bolivia necesitan una respuesta pero tiene que salir también de parte de los ciudadanos te invito a despedir si piensas algo más estimado Armando sí antes de terminar el programa se me ocurre plantearte lo siguiente desde hace programas anteriores teníamos una especie de promesa con nuestros oyentes y quienes nos siguen viendo este programa la consideración del tema referido a las elecciones próximas que tienen por objeto la renovación del gobierno nacional evidentemente que el año 2025 se tienen que llevar estas elecciones entonces toca analizar Collán con un poco de tiempo el aspecto referido a la renovación o auditoría del padrón electoral muchas veces hemos hablado y segundo hablar qué se está haciendo a nivel de la oposición tendrá la oposición la idea de concurrir fraccionada como siempre a una nueva contienda electoral creo que estos son temas de mucha urgencia que podíamos considerarlos en el próximo programa de mi parte agradecer a todos quienes nos siguen en este programa y despedirme hasta la próxima semana si el tema que tú propones y evidentemente es una promesa que tenemos de anteriores programas vamos a seguir inquiriendo vamos a seguir con el concurso de tu persona desde el punto de vista profesional vamos a seguir analizándolo porque es cierto no entiendo cómo va a haber una oposición que vaya a terciar en unas elecciones donde se tenga un padrón totalmente viciado y donde la otra parte diga bueno nosotros vamos a participar porque indirectamente ya saben quién va a ganar creo que eso sería algo osrodoso para Bolivia gracias estimado Armando como siempre me alegra que hayamos iniciado este programa y creo que lo vamos a hacer de manera más normal y periódica en el curso de la próxima semana gracias por tu participación y como siempre saludos a nuestros cotidianos políticos allá en La Paz Bolivia y en el resto de Bolivia y más allá de nuestras fronteras muchas gracias Armando señoras y señores hemos presentado hoy viernes 26 de abril del año 2024 periodismo en cuarta dimensión con Armando Urioste Mendoza desde La Paz Bolivia a través de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández muchas gracias por su deferencia volveremos con Facetas en cualquier momento permiso de la Paz Bolivia de la Paz Bolivia